Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta organización se han perdido más de 85 mil niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration of Watson Open Border. Vox News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Vox News, de lunes a viernes a las 6.05 Centro por The Star. Bienvenidos a Vox News, qué bueno que nos acompaña hoy 22 de abril. Los saluda Karina Yapor, vamos con los titulares. Avanza el juicio penal en contra del expresidente Donald Trump en Nueva York y desde la Gran Manzana le tendremos todos los detalles de la jornada. Además, la candidatura independiente de Robert F. Kennedy Jr. sigue siendo la piedra en el zapato para Joe Biden. Entérese que revela una reciente encuesta sobre ello. Y dimite el jefe de inteligencia de Israel por su papel previo a los ataques de el 7 de octubre. Así iniciamos. Qué bueno que están con nosotros. Iniciamos con el juicio en contra de Donald Trump en Nueva York. El primer juicio en contra de un expresidente. Primer juicio penal. Hoy, tanto la Fiscalía como la Defensa presentaron sus primeros argumentos en el caso. Nos vamos hasta la Gran Manzana con nuestra corresponsal Mamen Sala, quien nos tiene los pormenores de la jornada de hoy. Adelante, Mamen. Buenas tardes, Karina. Te saludo desde el Bajo Manhattan, donde hoy ha comenzado, en esta corte que estáis viendo detrás de mí, los alegatos iniciales de ambas partes en ese juicio penal contra el expresidente Donald Trump. El exmandatario ha llegado aquí a primera hora de la mañana en medio de fuertes medidas de seguridad. Y también, como podéis ver a mis espaldas, en una gran expectación mediática. Aquí hay más de un centenar de medios de comunicación llegados de todos los rincones del mundo. Después de estar todo el fin de semana haciendo campaña en Carolina del Norte, el expresidente ha llegado aquí a las nueve y media de la mañana. Y antes de entrar en la sala, se ha dirigido a los medios de comunicación. Le escuchamos. Esto es precisamente lo que han tratado de defender los abogados defensores de Donald Trump dentro de esta corte, que veis a mis espaldas, que este caso nunca tendría que haber sido presentado por la Fiscalía y que en realidad, si se está acusando a Trump de influir en las elecciones, pues que al final, dicen los abogados de Donald Trump, eso es democracia. Además, también ha dicho el abogado de Trump que a lo largo de este proceso el jurado tendrá muy claro que su cliente es inocente. Por su parte, la Fiscalía ha alegado que se trata de un complot urdido por Donald Trump y su ex abogado personal, Michael Cohen, que trataron de silenciar a una mujer que podría haber interferido en su victoria de las elecciones del 2016. Esto es lo que han dicho. Han dicho también que durante el proceso el jurado podrá escuchar una cinta con la voz del propio Donald Trump, explicando un plan, tramando un plan para silenciar a otras mujeres que al parecer habrían tenido relaciones extramatrimoniales con el exmandatario. Hoy también la Fiscalía ha llamado a declarar a su primer testigo. Se trata del empresario ya retirado, David Picker, que en aquella época tenía una compañía, una agencia de noticias, y se enteró de que Stormy Daniels iba a hacer pública la noticia ante los medios de comunicación a cambio de dinero. Fue él quien informó a Donald Trump y es entonces, según la Fiscalía, cuando el ex abogado Michael Cohen le ofrece 130.000 dólares a la actriz de porno a cambio de su silencio. Bien, todo esto tendrá que quedar demostrado en este proceso que va a durar entre seis y ocho semanas y que hoy ha acabado antes a las doce y media porque uno de los seis suplentes del jurado tenía una cita con el dentista y mañana volverá a arrancar a las once de la mañana. Desde Nueva York, Mámen Sala para Voz News. Y previo a la audiencia de hoy, uno de los abogados del expresidente Donald Trump, Will Scarfs, reveló parte de la estrategia legal de la defensa que dijo se centrará en descalificar a los testigos de la Fiscalía, quien, en su opinión, carecen de credibilidad. Scarfs señaló que este es un caso de registros comerciales. Esos registros comerciales reflejaban con precisión los pagos a uno de los abogados del presidente Trump como honorarios legales. Además, esos registros en realidad no fueron ingresados por el presidente Trump, quien estaba ocupado dirigiendo al país desde la Casa Blanca mientras esto estaba ocurriendo en Nueva York, afirmó el abogado. Finalmente, Scarfs lamentó que en plena campaña electoral el juicio del expresidente se celebre en Manhattan, una de las zonas más demócratas de todo el país, y por ello la defensa continúa solicitando un cambio de sede. Y por otra parte, un grupo de legisladores demócratas presentó un proyecto de ley con la intención de despojar a Trump de la protección del servicio secreto, apodada la Ley de Negación de Seguridad de Infinites Recursos Gubernamentales asignados a exprotegidos condenados y extremadamente deshonrosos. La norma eliminaría la protección del servicio secreto a cualquier expresidente y o familiar al que la justicia condene por un delito grave. Creada con el objetivo de poder encarcelar a Trump, el representante demócrata de Mississippi, Benny Thompson, también expresidente del Comité de la Investigación del 6 de enero de la Cámara de Representantes, aseguró mediante un comunicado que la intención de este borrador era que el pueblo estadounidense pueda tener la seguridad de que el estatus de protección no se traduce en un trato especial. Y mire, figuras demócratas de gran influencia han lanzado una campaña de apoyo a Biden, pero no precisamente resaltando algún logro del actual presidente, sino sembrando miedo en contra del expresidente Trump. Hillary Clinton, ex candidata presidencial, ha lanzado una campaña publicitaria asegurando que uno de los objetivos del candidato republicano sería actuar con extremismo contra sus rivales políticos y contra los periodistas en caso de que regrese a la Casa Blanca. Eso lo hizo durante su participación en el podcast Defendent Democracy. Anteriormente, Clinton comparó a Trump con Hitler y a sus seguidores con los nazis. Recordemos que fue un abogado que trabajaba para la campaña presidencial de Hillary, quien mintió al FBI y denunció la supuesta colusión de Trump con Rusia, lo que resultó ser falso. Y en el mismo otono, la campaña por la democracia del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, publicó un nuevo anuncio en el que dice que Donald Trump literalmente ordenará a la policía detener a las mujeres que cruzan las fronteras estatales y las obligaría a hacerse pruebas de embarazo. Veamos las siguientes imágenes. We're almost there. You're going to make it. Trump Republicans want to criminalize young Alabama women who travel for reproductive care. Miss, I'm going to need you to step out of the vehicle, take a pregnancy test. Stop them by taking action at righttotravel.org. Campaign for Democracy group is responsible for the content of this advertising. Mire, sin embargo, el expresidente Trump ha reiterado que él dejará que los ciudadanos de cada estado decidan sobre el tan importante tema del aborto y que a él le gustaría una solución moderada con el que la mayoría esté de acuerdo. Vamos a otras cosas. Y es que Robert Kennedy Jr. se está convirtiendo en algo más que una piedra en el zapato para Joe Biden, según las últimas encuestas. Y es que mientras Donald Trump lidera por apenas un margen de 0.4 por ciento en la intención del voto frente al presidente, en un enfrentamiento directo entre ambos, la distancia se dispara más de cinco puntos y se incluye al candidato independiente en esta ecuación. Mire, lo preocupante para los demócratas es que la presencia del ex aspirante de su partido, que alcanza el 7.9 por ciento del apoyo, hace perder muchos puntos al líder del Ejecutivo. En más información, la violencia antisemita se acentúa y se extiende en algunas de las universidades de la Ivy League en la nación. La presidenta de Colombia, Minoch Shafik, informó en un comunicado que todas las clases de la institución serían virtuales este lunes con motivo de reducir el rencor presenciado en los últimos días cuando manifestantes anti-israelíes tomaron el campus, generando temor y amenazas contra los alumnos judíos. Eli Bushler, un rabino de Iniciativa de Aprendizaje Judío de la Unión Ortodoxa de la Universidad de Colombia, también pidió a los estudiantes judíos no asistir al campus y quedarse en casa debido al riesgo que corren tras verse amenazados en las protestas anti-israelíes. Y la hija de la representante de Minnesota, Ilan Omar, sorprendentemente afirma que no tiene hogar ni facultades para poder conseguir comida tras haber sido expulsada de su prestigioso dormitorio en Bernard College, cuya colegiatura y costos de vivienda se estiman en alrededor de 90 mil dólares anuales luego de haber sido arrestada en las protestas anti-israelíes registradas en el campus. Israel Hirsi, de 21 años, y un puñado de otros estudiantes de Bernard College, están entre los más de 100 manifestantes esposados y arrestados por negarse a remover un campamento de tiendas de campaña que habían colocado en el campus de la escuela, miembro de la prestigiosa Ivy League. Y en otros temas, la Cámara de Representantes logra finalmente aprobar el paquete de ayuda exterior de 95 mil millones de dólares que incluye ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán. El acuerdo que se logró tras semanas de negociaciones, discusiones internas e incluso amenazas para intentar expulsar a Mike Johnson como presidente de la Cámara Baja. En total, los legisladores aprobaron un aproximado de 95 mil millones de dólares que se dividen de la siguiente manera, 61 mil millones para Ucrania, 26 mil millones para Israel y 8 mil millones para Taiwán. Las legislaciones también proporcionan ayuda humanitaria a las víctimas civiles en la franja de Gaza. Y mire, en la misma noche, los representantes críticos de TikTok de ambos partidos pasaron la legislación por amplia mayoría, 360 votos contra 58, que ahora sí obligaría al Senado a votar a favor de la prohibición de la aplicación china. Para que la legislación se haga oficialmente ley, el proyecto debe ser firmado por el presidente Joe Biden, quien prometió que firmaría la prohibición si llegaba a su escritorio. La votación representa la más reciente derrota de TikTok en Washington, que ahora tendrá 270 días para encontrar un nuevo propietario si la ley termina siendo firmada por el presidente Biden. Además, el proyecto de ley actual también le da a la Casa Blanca una opción de extender el plazo de nueve meses por otros 90 días si el presidente determina que hay avances hacia una venta. Y precisamente para entender mejor este tema, tenemos con nosotros a Juan José Núñez. Y es que precisamente, Juan José, gracias por estar con nosotros. Este es un tema que tiene algunas opiniones divididas, porque sin duda alguna, TikTok es una de las plataformas de mayor influencia en los Estados Unidos y fuente de ingresos para muchos creadores de contenido. Pero yo quisiera preguntarte por qué TikTok realmente podría representar una amenaza para la seguridad de los estadounidenses. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación. Y, a ver, supone una amenaza y para otros supones oportunidades y para otros supone ventajas, ¿no? Como se suele decir, en ambos lados del río hay corriente, ¿no? Entonces, evidentemente es una amenaza, primero, pues los legisladores están diciendo que es un peligro de seguridad nacional porque los datos de millones de usuarios, en este caso concreto en Estados Unidos, que son 150 millones de usuarios los que tienen TikTok, pues esos datos los pueden pasar, los puede utilizar el gobierno chino, el gobierno comunista chino, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la, desde el punto de vista político, es el mayor problema o la mayor amenaza. Pero luego también, desde el punto de vista de usuarios, pues también, siguiendo con el tema de los peligros, pues puede afectar la salud mental y la salud emocional. El algoritmo que tiene TikTok para ponerte vídeos que tú estás buscando, o de contenido que tú estás esperando, del que te gustan, ese algoritmo es, yo diría, de los mejores que hay en las redes sociales hoy en día. Y, bueno, pues puede causar depresión, puede causar alteraciones de sueño y, sobre todo, en la cantidad de tiempo que no solamente nuestros adolescentes, sino, sino todo el mundo está en, está dentro de TikTok. Así es. Los últimos datos dicen que aproximadamente los usuarios están al día cerca de una hora en TikTok, ¿no? Y yo creo que se quedan cortos, ¿eh? En algunos casos, Juan José. Ahora, hablando precisamente a esto que preocupa a los legisladores en relación a los datos, ¿qué tipo de información específicamente tiene acceso TikTok en nuestros dispositivos y cómo podría ser mal utilizada? A ver, la información que tiene TikTok, o sea, todo lo que es a través de celulares, las computadoras, siempre deja una huella digital. En las computadoras, la mayoría de la gente lo conoce, es por la IP desde la que te conectas, ¿no? En los celulares es lo que se llama el ID del teléfono, ¿no? Cada teléfono tiene como una matrícula, como un número único. Entonces, no se sabe la información detallada del nombre y apellidos de cada usuario, pero sí se sabe cuáles son los gustos de navegación que está buscando, en qué páginas se está viendo, y se le muestra contenido afín a los intereses que ese usuario está teniendo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues con esa información se puede utilizar de muchas formas o se puede influir a mucha gente. Por ejemplo, si hay republicanos que están viendo contenido, gente que le gusta la política y están viendo contenido republicano, ciertos canales de televisión, cierto estilo de noticias, el problema, el miedo que hay es que a lo mejor la plataforma pueda ponerles ciertos mensajes como más enfocados hacia la parte de los demócratas y al contrario. Entonces, puede haber ese tema de manipulación, no de anuncios políticos, pero sí de contenido. Como decías antes en los segmentos anteriores, por ejemplo, con el tema del aborto, que son temas sensibles, entonces sí puede que la plataforma pueda utilizar esos contenidos o esos gustos para enfocarte en una serie de contenidos que tengas que consumir. Que ellos quieren, claro, y que de alguna manera lo que más preocupa, por ejemplo, a los legisladores es, como tú lo mencionabas al principio también, es que la información personal de los usuarios estadounidenses caiga en manos del Partido Comunista Chino. Ahora, ¿hay algo que podamos hacer para proteger nuestra información si tenemos TikTok en nuestros dispositivos? Y de hecho, también te preguntaría si realmente se pasa esta ley y tiene que ser vendida esta plataforma a una mayoría de empresarios estadounidenses. ¿Sería realmente efectivo para disminuir estos riesgos, Juan José? A ver, hay varias cosas que se puede, que se podrían hacer. Primero, evidentemente, todo lo que es la información de datos personales pasa a la compañía que es la dueña, no es una compañía china. Bueno, se podría a lo mejor también tratar de hablar con la compañía china para decir, mira, los servidores de esta plataforma es como poner un cortafuegos, ¿no? Los servidores y los datos de los usuarios americanos que estén, queremos que estén en un servidor americano y que solamente se tenga acceso, cierto, que tenga acceso restrictivo, ¿no? Que para sacar información de esos servidores americanos, pues no se puede hacer alegremente, ¿no? Y eso, bueno, puede ser una de las soluciones. Y luego, el tema de que obliguen un poco a, escudándose en la seguridad nacional, que obliguen a una empresa extranjera a que venda sus activos en un país, yo creo que también un poco va en contra de esa libertad económica y empresarial, porque un gobierno le está diciendo a una compañía extranjera tienes que vender. Entonces, eso tampoco desde el punto de vista de la economía abierta tampoco está muy bien, ¿no? Sin duda alguna, sí, sin duda alguna que tiene muchísimos ángulos para ser analizada esta historia y queremos agradecerte mucho compartir con nosotros estos consejos, Juan José. Un placer, gracias a vosotros. Gracias, Juan José. Hacemos una breve pausa. La policía de Searolda debaja a un pedófilo que pretendía tener un encuentro sexual con menores de edad. Le diremos en dónde y cómo ocurrieron los hechos. Además... La venta de viviendas existentes se encuentra en un estancamiento sin precedentes, con un 4,3% menos de ventas en solo un mes, según cifras publicadas por la Federación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el Rialtor. Gabriel Perozo nos contó los detalles. ¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podrías sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podrías sentir que le falta el aire. Así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal, en el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos o aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov diagonal corazón saludable. Como lo hemos reportado, las cirugías y tratamientos de cambio de género son ampliamente promovidas por algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, poco se habla de lo que puede pasar si una persona se arrepiente de este tipo de transición. Vamos con mi compañera Rosy Martel, quien nos tiene un importante testimonio que algunos no quieren que se ha escuchado. Y justo Karina, en una época donde es muy sencillo que se lleven a cabo manifestaciones con tintes liberales, pero cuando alguien quiere dar una importante declaración, como el caso de Abel García, que por cuatro años tuvo una transición de sexo y desea generar conciencia porque él se retractó a tiempo, le cierran las puertas e incluso consideran su testimonio como discurso de odio. Escuchemos. Abel García es un joven que por mucho tiempo estuvo confundido sobre su masculinidad y cuando contaba con tan solo 19 años de edad, decidió comenzar su proceso de transición de hombre a mujer, lastimando su cuerpo, en lo que él considera una violación de sus derechos a través del movimiento trans, donde poco a poco quienes creían eran amistades, estaban confundidos, al igual que él. En realidad nunca me cambié el sexo, solo me cambié el cuerpo para mirarme como una mujer, pero en realidad nunca me cambié el sexo. Pero en el tiempo que estaba confundido, porque yo estaba con muchas personas que estaban confundidas y me estaban dando mentiras, estaba feliz solo porque me estaban dando mentiras. Pero cuando me levanté con la ayuda de Dios, estaba muy triste. Yo en ese tiempo cuando me levanté y solo me sienté más feliz cuando Dios me estaba ayudando a arreglar mi cuerpo y mi vida. Tanto la fe como su amor por Dios le han dado las fuerzas necesarias para dar su mensaje y ayudar a quienes pasen por lo mismo, aunque muchas veces ni la propia familia o incluso el gobierno lo hace. Mis papás no entienden mucho qué estoy haciendo yo. Entienden qué hago, pero no están tan felices que hablo público y doy la oportunidad para otras personas que me tengan odio. Abel ha querido dar un mensaje claro para todas las personas que al igual que él, se han sentido confundidos con su preferencia sexual. Y este fin de semana, cuando quiso hablar sobre su traumática experiencia, la ciudad de Fort Worth a través del área de parques y recreaciones canceló un evento previamente pactado con la Organización Latinos Unidos por la Acción Conservadora, o LUCA, por sus siglas en inglés, argumentando que el testimonio de Abel García incitaba al odio, discriminación y no era seguro para toda la comunidad. Pero nosotros, como ciudadanos de la ciudad de Fort Worth y como americanos, nosotros tenemos el derecho de hacer estos eventos. Y si la ciudad no nos quiere respetar esos derechos, pues a lo mejor nos vemos en corte. Según el abogado Alfredo Izaguirre, el gobierno no puede tener opinión o apoyar alguna religión en específico y tampoco puede infringir el derecho de las personas de la primera enmienda. La única forma en que el gobierno puede infringir en lo que se llama un speech, es si ese speech o discurso va a crear violencia entre las personas que están escuchando el discurso o va a crear violencia o incita violencia. Yo no estoy dando una historia de odio para ser una persona malo. Yo estoy dando el mensaje de Dios que Él puede salvar a todos, puede ayudar a todos y que en realidad necesitamos aceptar y amar nuestros cuerpos como somos. Al final, Karina, como manifestaron a través de redes sociales su descontento, el fin de semana pudo llevarse a cabo el evento, aunque tuvo que ser en distinta sede. Y por el momento están viendo qué proceso legal harán con la ciudad de Fort Worth. Regreso contigo. Increíble historia la de Abel. Muchas bendiciones para él. Y mire, en otras cosas, un joven que se identifica como transgénero agredió brutalmente a un estudiante en la escuela secundaria Pembroke, en Pensilvania. Esa niña con la voz entrecortada habló durante una reunión de la Junta Escolar y describió haber sido testigo de cómo un estudiante de 13 años agredió brutalmente con una copa metálica a una compañera de clase en la cafetería de su escuela. Ella dijo que había hablado con un consejero sobre la supuesta lista de objetivos del estudiante acusado en la que dijo ella también estaba incluida, pero le dijeron, no te preocupes, esto no va a suceder, lo tenemos bajo control. Y una mujer de 26 años ha sido acusada penalmente después de presuntamente agredir a un paciente con demencia grave en un centro de vida asistida en Michigan. Las autoridades dijeron que la víctima fue agredida por Dontia Charna Arrington una cuidadora de Landings of Janice Valley el 4 de abril. La presunta agresión fue captada por una cámara colocada en la habitación de la paciente por miembros de su familia. Arrington ha sido acusada de abuso de adultos vulnerables, castigado hasta con 15 años de prisión, tortura con la intención de causar dolor y sufrimiento mental y físico, cruel o extremo que podría alcanzar una sentencia de hasta cadena perpetua. Y en más información, la policía de Seattle dio de baja a un presunto pedófilo de 67 años que se presentó en un hotel para supuestamente encontrarse con dos niñas de 7 y 11 años de edad. Le advertimos que las imágenes son fuertes. Los agentes de Seattle lo estaban esperando dentro de la habitación del hotel cuando llegó el hombre. Cuando los policías abrieron la puerta, el hombre intentó sacar un arma, por lo que de inmediato lo mataron. Un oficial resultó herido por una bala, pero fue atendido en el lugar con heridas leves. Y el oficial de la policía de Chicago, Luis Huesca, fue asaltado, baleado y asesinado mientras se dirigía del trabajo a su casa a la madrugada del domingo. Las autoridades fueron notificadas instantáneamente del tiroteo gracias a la tecnología de detección Shotsporter, que notificó a la policía cinco minutos antes de que alguien llamara al 911. Huesca todavía vestía uniforme, pero estaba cubierto con otra ropa, lo que según Snelling es normal para los agentes fuera de servicio. El oficial herido fue trasladado a un hospital en Chicago, en donde lamentablemente poco después fue declarado muerto. Descansa en paz. Como le hemos reportado, las ventas de viviendas se encuentran estancadas y esto es algo poco usual. Marzo arrojó cifras en caída, contrario a los meses anteriores. Nuestra compañera Verónica Silveri nos tiene más detalles de ello. Verónica. Feliz inicio de semana y un gusto saludarlos, Karina. Así es. La venta de viviendas existentes se encuentra en un estancamiento sin precedentes, con un 4,3% menos de ventas en un solo mes, según cifras publicadas por la Federación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Respecto a hace un año, la caída es del 3,7%. La tendencia de ventas a la baja se mantiene desde el año 2022. Sabemos que la subida de las tasas de interés influyen en esto. Pero esta tendencia no solo afecta a la población que quiere adquirir una vivienda. Quienes se encargan de venderla, es decir, el mercado inmobiliario, también se está viendo afectado por esta situación. El realtor Gabriel Perozo nos contó los detalles. El sector inmobiliario siempre se verá afectado con cualquier variación de la economía. Esa caída en ventas que hemos tenido, sin embargo, el aumento de precios ha hecho que en volumen de dólares siga habiendo una economía inmobiliaria bastante fuerte dentro del país. Entonces, hay afectación, pero la afectación termina siendo mínima desde el punto de vista de cantidad de dólares y desde el punto de vista económico. El precio de venta medio a nivel nacional para viviendas existentes en marzo fue de 393.500 dólares, un 5,7% más que el año pasado, y el noveno mes consecutivo en el que se registran aumentos año tras año. El análisis también reveló que los propietarios que necesitan vender sus viviendas han bajado a sus precios iniciales para atraer compradores. Pero, ¿cuánto más se cree que pueda durar esta situación? Y además de las tasas de interés, ¿qué otras cosas pueden hacer para mejorar la situación? Seguiremos viendo un aumento en los precios de las viviendas en los Estados Unidos mientras exista un inventario quebrado. Los inventarios están en sus niveles mínimos bajos que no se habían visto nunca antes después de la pandemia. Y eso ha afectado que al haber menor cantidad de casas a la venta, aunque los constructores han introducido muchas más casas, seguimos nosotros viendo un inventario bastante bajo y esto afectará a los precios porque hay menor disponibilidad de unidades en el mercado. El cambio que se debe dar para que el sector inmobiliario mejore es que la FED, la Reserva Federal, baje las tasas de interés. El mayor dañado en todo esto ha sido el tema inmobiliario. Sin embargo, la FED prevé todavía tres recortes de tasas para el 2024 y tres recortes de tasas para el 2025, lo que podría ayudar a que se acelere el sector inmobiliario. Mientras los precios y las tasas de interés no bajen realmente a los niveles de 2017 y 2018, las ventas deben continuar en un estancamiento, como ocurre desde hace más de dos años. Entre 2022 y 2023, el mercado sufrió un desplome en las ventas de viviendas de forma consecutiva durante casi un año y medio, visibilizando una gran crisis de la actual administración. Con este reporte volvemos contigo, Karina. Gracias, Verónica. Y mire, la empresa Tesla se vio obligada a rebajar el precio de tres de sus modelos más populares tras la confirmación de los despidos y retirada de miles de ciber trucks del mercado. Concretamente, estas rebajas afectan al Model y el Model S y el Model X, que costarán 2 mil dólares menos. Esta última decisión de Tesla deriva de la mala situación económica y comercial que vive. A principios de este mes, conocimos que la compañía dirigida por Musk registró su primera caída de ventas trimestrales desde 2020, igual que presenciamos un desplome en su valor bursátil. Oiga, si usted o su hijo necesita ayuda financiera para acudir a la universidad, le recordamos que tiene hasta el 30 de junio para llenar la solicitud de FASFA. FASFA es una solicitud utilizada por la mayoría de los colegios, universidades y escuelas profesionales de 2 y 4 años para otorgar ayuda estudiantil federal, estatal y financiada por la universidad. completar y enviar la FASFA es gratis y le brinda acceso a la mayor fuente de ayuda financiera para pagar la universidad o la escuela profesional. Si usted desea obtener información por teléfono en español, llame al Centro de Información sobre Ayuda Federal para Estudiantes al 1-800-433-3243 o a la página web que aparece en su pantalla. Vámonos ahora a Información de Brasil, en donde este domingo se registró una protesta multitudinaria en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde la ciudadanía se reunió para mostrarse a favor del expresidente Jair Bolsonaro y en rechazo a las continuas acciones del Supremo Tribunal Federal en contra de las principales voces disidentes del gobierno de Lula da Silva. Esta manifestación contó con la presencia de gobernadores, senadores y diputados federales, entre otras importantes voces de la oposición en Brasil. Durante su intervención, el expresidente Jair Bolsonaro pidió una ovación para el empresario sudafricano Elon Musk, dueño de la plataforma EX. El hombre que tuvo el coraje de mostrar, ya con algunas pruebas seguramente vendrán otras, ¿hacia dónde se dirigirá nuestra democracia? ¿Cuánta libertad hemos perdido ya? Y ahora pido respetuosamente un aplauso para Elon Musk. Acompañado de su esposa e hijos, el expresidente de derecha de 69 años acusó al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva de querer una dictadura y llamó a continuar la lucha para defender la libertad de expresión amenazada en Brasil. Y nos vamos a Colombia, en donde al menos 500 mil personas protestaron el domingo en las principales ciudades del país, en la mayor manifestación que ha enfrentado el gobierno de Gustavo Petro, desde que llegó al poder hace 20 meses y en momentos en que su popularidad se encuentra en números rojos. Escuchemos un resumen de la jornada. A la protesta se sumaron organizaciones médicas, la oposición, fuerzas políticas de centro y algunos antiguos aliados de izquierda con diversos clamores. Están en contra de los proyectos de Petro para que el servicio de salud esté en manos del Estado, su iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y las negociaciones de paz con grupos armados que no han detenido la violencia. Poca ejecución, una reforma sin fundamento que van en contra de nuestra Constitución, que van a través de decretos en contra de lo que dicen nuestras leyes, nuestras leyes estatutarias y desconociendo toda una democracia. El pueblo es el que está hablando en este momento y el pueblo es el que está diciendo queremos y amamos a Colombia y queremos un mejor país. Petro llegó al poder hace casi dos años, como el primer izquierdista en gobernar un país tradicionalmente dirigido por élites conservadoras. Según la encuestadora Inbamer, Petro tiene un 60% de desaprobación, ha ido perdiendo apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso y también en la plaza pública donde suele ser muy activo. El pueblo colombiano está cansado, como Gustavo Petro está dividiendo, en vez de unir al pueblo colombiano lo divide. Nos tiene la economía por el piso, la seguridad, desastroso como tiene la seguridad. Ahorita la guerrilla es la que está mandando en los territorios. En las principales capitales, Cali, Medellín y Barranquilla, hubo cerca de medio millón de manifestantes, según cifras oficiales. Solo en Medellín salieron a protestar unas 350 mil personas, de acuerdo con la personería. Y mire, Ecuador acudió a las urnas el domingo para un referéndum impulsado por el presidente Daniel Novoa para endurecer la lucha en contra del crimen organizado. De acuerdo con los resultados electorales oficiales, la postura del mandatario solo fue derrotada en dos de las 11 consignas electorales. La extradición de ecuatorianos que prohíbe la Constitución era la punta de lanza del referendo. Pero, ¿qué dijeron los ecuatorianos al respecto? Y sobre las medidas también para luchar contra el crimen organizado. Escuchemos. Yo creo que sí va a haber bastantes cambios porque al nosotros poder dar esa apertura para que las fuerzas armadas puedan también ayudarnos a combatir los crímenes, va a ser algo bueno porque yo siento que falta personas, falta manos para poder ayudar a combatir la inseguridad. Las penas en Estados Unidos son mayores y sobre todo no va a haber el riesgo de que por leguleyadas en nuestro país puedan salir libres. La jornada estuvo marcada por el asesinato de Damián Parrales, director de la cárcel de la costera Porto Viejo. El funcionario, quien había asumido el cargo hacía cinco días, fue baleado mientras almorzaba con su familia en un restaurante del cercano poblado Jipijapa, según informaron medios locales. Parrales sería el tercer funcionario asesinado en menos de una semana. El jefe de la inteligencia militar israelí, el general Aharon Jaliba, presentó su dimisión por su responsabilidad de mando en los ataques del grupo terrorista palestino Hamas del 7 de octubre. Jaliba declaró que él era responsable de los fallos que condujeron al ataque de Hamas. Desde entonces, el general participa en las investigaciones internas del ejército sobre sus fallos en el periodo previo a la masacre. Según reportes de los medios israelíes, está previsto que las investigaciones sean presentadas ante el teniente general Hesry Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelí, a principios del mes de junio. Y escuche esto, un estudio basado en datos satelitales reveló que importantes ciudades de China están experimentando niveles de hundimiento de moderados a graves. Tras una evaluación sistemática del suelo de las 82 ciudades más importantes de China entre los años 2015 y 2022, un grupo de científicos descubrió que un 45% de las urbes, que concentra al 29% de la población, unas 270 millones de personas, se está hundiendo a más de 3 milímetros por año. Este fenómeno se atribuye a varios factores, como la extracción de agua subterránea y el peso de los edificios construidos en dichos terrenos. Hoy hacemos una breve pausa comercial. Quédense con nosotros, ya vienen nuestros analistas para profundizar en los temas que hacen titulares hoy. Alzheimer es un criminal. Se está robando un pedazo de tu ser. Me acuerdo a mi abuelita en el hospital, ya no se acordaba muy bien de nosotros, y cuando la fuimos a visitar. La gente de hispana o latinos desarrollan Alzheimer a proporción de 1.5 más probable que el hombre blanco americano. Para más información, visite brightfocus.org. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hecho de estar al lado de sus hijos es una de las cosas más importantes que puedes hacer como padre. A veces se necesita ayuda extra. Aprende sobre los recursos gratuitos en childrensinstitute.org. Como se lo hemos reportado, las manifestaciones pro jamás y antisemita se han multiplicado en los campos de prestigiosas universidades del país, poniendo en jaque la operación regular de los campos y la seguridad de los estudiantes judíos. Para profundizar sobre esta situación, vamos con nuestros analistas. Le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista política de Voz News, Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C. y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. ¡Bienvenidos! Y lo primero con lo que quiero comenzar es cómo es que las manifestaciones antisemitas tras los ataques de jamás el 7 de octubre se han multiplicado y crecido tanto aquí dentro de los Estados Unidos. Vanessa. Es impresionante ver esto porque lo que están haciendo es directamente llamar a un delito. Esto no es libertad de expresión. Cuando esta gente llama abiertamente a que se desaparezca el pueblo judío y cuando vemos videos de estos manifestantes diciendo que ellos son jamás, por supuesto que causan mucha tristeza, pero también, digamos, legalmente, cuando alguien está llamando a cometer un delito, ya es una cuestión diferente a libertad de expresión. Y creo que este es el resultado de años en los que la academia ha sido tomada por la izquierda más extrema y ahora vemos a las mismas universidades sin saber qué hacer y teniendo que llamar a la policía. Ahora, en realidad, aquí hay algo que a mí me llama la atención y es que Estados Unidos realmente se está viendo muy afectado por estas protestas porque hay un sentimiento antiamericano en crecimiento que verdaderamente yo no entiendo. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Es aterrador, completamente aterrador. El caso de Colombia yo creo que nos tiene a todos muy preocupados. De hecho, esta mañana la universidad le impidió el ingreso a su campus a un profesor judío bajo el argumento de que la universidad no podía proteger al profesor de las turbas que se tomaron el campus. Paradójicamente, las turbas sí han podido entrar a la universidad y, de hecho, varios reporteros de la zona han denunciado que no son solamente estudiantes, que hay agentes externos que se han infiltrado en la universidad para coordinar a estas manifestaciones pro jamás y anti Israel. Mira, esto es muy peligroso, es un caldo de cultivo tremendo, se está esparciendo por todo el país, teniendo como núcleo las principales casas de estudio donde se supone que se forman a los líderes del futuro. Esto, bueno, en parte alentado por la retórica del Partido Demócrata que es incapaz de condenar al fundamentalismo islámico y, por otro lado, respaldar al Estado judío. Por otro lado, está la cobardía de las universidades y de los académicos e intelectuales que no se atreven a men de la inclusión, a poner las cosas en perspectiva y, como dice Vane, condenar un discurso que no es bajo el argumento de discurso de odio, sino que está literalmente llamando a cometer un delito. Hay mucha cobardía, mucha debilidad. Alfonso, desde el punto de vista legal, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es posible que esto se haya salido tanto de control y que se esté dando esto que estaba mencionando, por ejemplo, Orlando, en donde se le diga a un docente que no se le puede proteger, pero, por el otro lado, paradójicamente, los grupos manifestantes y agresores sí pueden estar en terrenos de las facultades? Orlando tiene toda la razón. Esto se está dando por la debilidad de los presidentes de estas universidades. Esto es algo coordinado. El epicentro en este momento parece ser Colombia. Colombia no solo le hizo un profesor que no vaya al campus. Le desactivaron la tarjeta de identificación para que no pudiera entrar. A los estudiantes les dijeron que no fueran a clases, que las clases iban a ser remotas en el día de hoy. O sea, ¿cuál es el servicio principal que ofrece una universidad como Colombia? Precisamente dar clases, instruir a los estudiantes. Pero, en vez de hacer eso, acomodan a los manifestantes. Y sí, han hecho expresiones públicas de que están preocupados por el tenor de la retórica. Pero aquí no es solo la retórica. Aquí es que también ya ha habido actos violentos en contra de estudiantes. Ha habido acoso en contra de estudiantes judíos. Entonces, eso es suficiente para tomar acción y, sencillamente, prohibir las protestas, de manera que los estudiantes puedan ir a clase y los profesores puedan dar clases. Eso es la responsabilidad fundamental de la universidad. Pero creo que están siendo muy débiles. ¿Es esto evidencia de que estamos perdiendo la batalla cultural en las universidades de los Estados Unidos como se ha perdido en Latinoamérica? ¿Vanessa? Yo creo que sí. Yo creo que, a ver, yo creo que uno de los puntos que a mí más me impresionó fue cuando, después de lo que ocurrió el 7 de octubre, hubo una tendencia en TikTok donde había jóvenes americanos leyendo la carta que escribió Bin Laden antes de cometer el atentado y diciendo que ellos más o menos se solidarizaban con Bin Laden y que ahorita entendían lo que había hecho Bin Laden. En ese momento, yo dije, estamos perdidos. Va a ser muy fácil. Yo creo que esta generación ya se perdió. Nos toca trabajar esa en la que viene. Porque estamos hablando, por ejemplo, en Colombia, de cientos de estudiantes que dicen abiertamente, es que somos cientos, no nos pueden meter a la cárcel a todos. La verdad, a mí me preocupa mucho cómo van a ser para contener esto. Alfonso, tú querías comentar algo al respecto también. No, es que la batalla en las universidades se perdió hace tiempo. O sea, empezó en el siglo pasado, incluso a principios del siglo pasado. Allí es que empezó el esfuerzo marxista cultural fue en las universidades. Ahora lo que vemos en las corporaciones, en el mundo del entretenimiento, todo eso empezó en las universidades. Pensemos incluso en Europa, en los 60, en las universidades francesas, ¿verdad? Todo el caos que hubo también aquí en Estados Unidos. Pero ya se habían perdido desde hace décadas. Lo que pasa es que ahora son todavía más descarados, ¿verdad? Pueden hacer expresiones como muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, tener como blanco para actos de violencia estudiantes judíos. O sea, yo he escuchado incluso estudiantes judíos que están dejando a Estados Unidos para irse a Israel porque se sienten más seguros en Israel que en los campus en las universidades en Estados Unidos. Esto es increíble. De verdad que sí, es increíble y algo que no se había visto antes. Y bueno, vamos a pasar a otro aspecto porque la tensión entre los republicanos precisamente por los paquetes de ayuda a Israel y Ucrania genera un descontento en gran parte de la gestión de Mike Johnson. Incluso vimos, además de la bancada demócrata, ondeando banderas de Ucrania dentro del Congreso, algo que para muchos fue catalogado como catastrófico y como una falta de respeto. Hablábamos de este sentimiento antiamericano, antiestadounidense. ¿Han olvidado los demócratas, creen ustedes, la consigna de America First o lo que debería ser Estados Unidos primero, Orlando? A ver, yo quiero destacar algo y es que el apoyo, el paquete de asistencia a Israel se enmarca plenamente dentro de la necesidad de resguardar la seguridad nacional de Estados Unidos. Y esto es importante que se entienda. Yo celebro particularmente el paquete de asistencia a Israel porque se debe entender a Israel como parte de la frontera también del mundo occidental en el que se supone que Estados Unidos es cabeza frente a la barbarie. La asistencia a Israel también implica un resguardo de la seguridad interna de Estados Unidos, sobre todo viendo lo que está ocurriendo ahora dentro del mundo de la cultura. Ahora, hay formas, ¿no? Yo creo que las formas hay que cuidarlas. Hay un debate muy grande, hay una preocupación tremenda por el caos fronterizo, hay una preocupación tremenda por la situación de la seguridad de las grandes ciudades, por el índice de criminalidad, etc. Esa preocupación obviamente prima y es prioritaria. Cuando tú ves a un grupo de congresistas que, con argumentos completamente sensatos, votan el apoyo al gobierno de Ucrania frente a la invasión rusa, pero al mismo tiempo ondean las banderas de Ucrania en el Congreso, esto es completamente impertinente, ¿no? Rompe completamente con la oportunidad de las formas porque demuestra que no entienden lo que quieren los americanos. Esto estuvo muy mal hecho, muy torpe, pero yo sí creo que Estados Unidos tiene una responsabilidad con los aliados que tiene que ver con su seguridad interna también. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes, Vanessa? Bueno, creo que cada vez es más grande, digamos, para algunos americanos malestar, para otros dudas sobre cómo se están utilizando esas ayudas al exterior y creo que particularmente estoy de acuerdo con todo lo que dijo Orlando sobre Israel y creo que particularmente en este caso, digamos, el problema no era Israel, sino como lo decía, Karina, Ucrania, ¿no? Porque llevamos meses dándole mucho dinero a Ucrania y para muchos americanos el problema es, ok, ¿cuáles son los objetivos y hasta cuándo? Porque la ayuda no puede ser para siempre, entonces hay que poner un tope a eso y claro que el argumento de que mientras estamos dando un montón de dinero a otros países y no aseguramos nuestra frontera, pues es muy válido. Así es. Ahora, Alfonso, rápidamente, antes de irnos a la pausa, comienzan estos movimientos también dentro del Partido Republicano por intentar remover vuestras críticas fuertes en contra del Speaker Johnson, del presidente Mike Johnson. ¿Crees tú que realmente esos esfuerzos lleguen a que se promueva de nueva cuenta una destitución de manera formal? Bueno, puede ser, por las concesiones que hizo Kevin McCarthy a principios del año pasado, ¿verdad? Ahora basta un puñado de congresistas republicanos para llevar a votación el remover al Speaker. Mira, yo no estoy de acuerdo con la estrategia del Speaker de incluir todos estos votos al mismo tiempo, aunque los separó. Y él dice que lo hizo porque el tema de Israel tenía prioridad y tenía que sacarlo ya, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con esa estrategia. Si yo hubiera sido congresista, hubiera votado por el proyecto de Israel y no por el de Ucrania. Pero dicho eso, no creo que ese error es razón para removerlo. Los republicanos tienen una mayoría ínfima, precaria. Entonces, realmente, en este momento, un año eleccionario, sería muy torpe cometer ese error. Sería un autogol el tratar de removerlo en este año electoral. Entonces, uno puede criticar la estrategia de empujar esta ayuda a Ucrania en vez de esperar y hacer más preguntas, pero realmente no creo que sea razón para removerlo. Pero yo creo que si quieren tener un speaker que siga una agenda más conservadora, y este es un speaker conservador, pero si quieren que siga una agenda más conservadora, necesitan tener más conservadores en la Cámara. Así es, y quizá deban esperar. Muy interesante punto de vista. Oiga, quédense con nosotros. Hacemos una breve pausa que ya volvemos para analizar los temas que hacen titulares hoy. Mamá, te quiero conmigo. Enseñándome tus secretos. Escuchando mis historias. Alcanzando mis sueños. Riéndonos del mundo. Hazte la mamografía. Hazlo por mí. El primer juicio penal en contra de un expresidente, que es el que se lleva a cabo en contra de Donald Trump, acapara titulares. Hoy, tanto la Fiscalía como la Defensa presentaron sus primeros argumentos. Regresamos con nuestros analistas para hablar sobre ello. Alfonso, ¿qué te pareció la jornada de hoy? Bueno, fue más corta. Escuchamos los argumentos iniciales, el argumento de la Fiscalía, pues básicamente es lo que esperábamos, ¿no? Tratar de decir que se violó la ley electoral federal con un supuesto esquema de catch and kill, noticias que eran negativas del presidente. Pero esto realmente es ficción. O sea, algo elaborado por ellos. Aquí lo que hay son acuerdos de no divulgación que se firman todos los días en Estados Unidos para proteger la reputación de la persona a la que hacen estas alegaciones, sean ciertas o no. En este caso, el presidente disputa esas alegaciones. O sea, que no veo jurídicamente cómo esto pueda proceder, pero sí estoy muy preocupado porque es Manhattan de que se ha encontrado culpable y recordemos, pudieran ponerlo en prisión antes de las elecciones. Ahora, el abogado de la defensa, bueno, dice precisamente que los hechos están a favor de ellos y que el expresidente Trump ni siquiera escribió los registros que son parte de la causa de este proceso. La pregunta aquí es, ¿podría ganar realmente el juicio Trump en un lugar tan demócrata, Vanessa? ¿En una sede tan demócrata? Ay, yo sí creo que hoy aumentaron mis, digamos, probabilidades o lo que yo pienso que pueden ser las probabilidades de que gane, porque de verdad que a mí me sorprende ver a esta gente diciendo que es una conspiración para influenciar una elección. Eso literal fue lo que dijeron. Primero es que influenciar una elección no es un crimen y muy bien lo dijo el abogado de Trump cuando dijo eso no es ningún crimen, todo candidato quiere influenciar las elecciones, esa es la democracia, pero firmar un acuerdo de confidencialidad tampoco es un crimen, entonces estamos hablando de que firmar un acuerdo de confidencialidad termina convirtiéndose en una conspiración para influenciar unas elecciones que, repito, además no es un crimen, o sea, es que de verdad que es muy traído de los cabellos todo lo que está pasando y, bueno, yo espero que esto funcione para darle un poco más de oportunidad a Trump de tener un juicio justo de verdad. Orlando, rápidamente, ¿cómo lo ves tú? Aquí hay un punto importante que es que es Michael Cohen, que es prácticamente el testigo estrella de la fiscalía en el caso, no es alguien confiable, ¿no? Y como ya ha dicho la defensa, pues ha sido declarado de cometer delitos, de perjurio, etcétera, y además es alguien que ha emprendido una campaña personal en contra del expresidente. Yo creo que parte de la defensa se va a centrar en eso, en desacreditar los testigos con los que cuenta la fiscalía, que por supuesto que no son confiables como se ha demostrado hasta el momento. Bueno, seguramente eso apenas realmente comienza, entonces hay que estar muy atentos de lo que suceda y como tú lo dices, esto es parte de la estrategia que la defensa va a utilizar. Ahora, quiero que pasemos a este segundo tema que también es importante porque, por otra parte, demócratas de gran influencia han lanzado una campaña para generar miedo hacia el expresidente Trump. Por ejemplo, Hillary Clinton diciendo que Trump va a perseguir a periodistas y oponentes políticos de regresar a la Casa Blanca. Y lo nuevo, Gavin Newsom, gobernador de California, lanzando un anuncio en donde dice que Trump va a mandar literalmente a la policía a realizar pruebas de embarazo a mujeres que estén cruzando las líneas interestatales. Veamos. Trump Republicans want to criminalize young Alabama women who travel for reproductive care. Miss, I'm going to need you to step out of the vehicle, take a pregnancy test. Stop them by taking action at righttotravel.org. Campaign for Democracy Group is responsible for the content of this advertising. No sé a ustedes, pero la verdad que a mí me parece como una escena de película de terror al principio y después me parece que raya un poco en lo absurdo. Vanessa, ¿qué te parece? Absolutamente. Es decir, ¿quién en sus cabales se puede imaginar a unos policías sacando una prueba de embarazo y obligando a la niña que está en un carro a tomarse la prueba? Eso no tiene ningún sentido y es una muestra más de cómo el Partido Demócrata ahora miente sistemáticamente y no le importa el nivel de ridiculez de sus mentiras. Son capaces de mentir de esta forma. Por eso yo invito a quienes nos ven a que entiendan que así como mienten de esta forma tan exagerada, la mayoría de las cosas que hablan del aborto están mintiendo. Alfonso, precisamente el expresidente Trump ha sido cuestionado en torno a este tema y él se ha sostenido en que él permitirá que sea la gente de los estados quienes decidan en relación a este tema tan importante y que él quisiera que se llegara a algo que hiciera felices a todos. Lo ha mencionado así, ¿no? Con lo que todos estén contentos. ¿Qué piensas tú al respecto de esta campaña? Sí, es una mentira burda, una exageración muy ridícula, absurda. Es deshonesta. Y no sé, no he escuchado a gente en la media, en la prensa tradicional, cuestionar el anuncio. Por lo menos yo no he visto nada. Pero si los republicanos hicieran algo así, enseguida dirían que están promoviendo fake news, desinformación. Esto es típico. Esto es desinformación, dar información falsa. El problema con este anuncio, que debo decir está bien producido, es que estos anuncios son efectivos, porque son mentiras bien producidas. Y la gente que no está enterada puede fácilmente creerse una estupidez como esa. Por eso es importante reaccionar inmediatamente y en vez de dejar que los demócratas definan la postura de los republicanos, que los republicanos vayan a la ofensiva y establezcan claramente, lo que decía Vanessa, que los que tienen la postura extrema son los de izquierda. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Yo disiento de Alfonso, porque yo creo que estos anuncios es lo que perjudica mucho más al Partido Demócrata que al Partido Republicano. Tenemos que recordar que era lo que decían de Trump antes de ser presidente en el 2016, que iba a provocar la Tercera Guerra Mundial, que iba a irse contra las minorías, que iba a cortar los derechos a las mujeres, a los hispanos, a los negros. Y hoy, ¿qué estamos viendo? Que jamás, en años del Partido Republicano, tantas minorías están considerando votar por el expresidente Trump, precisamente porque saben que todo lo que dijeron no solamente fue mentira, sino que hizo lo contrario. Benefició tremendamente la economía en muchos aspectos a estas mentiras. Cuando se hacían ese tipo de mentiras, el presidente Trump y la campaña inmediatamente reaccionaban. Por eso hacía a Trump que era un buen counterpuncher, ¿verdad? Y yo creo que es importante que reaccionen, no pueden quedarse callados ante este tipo de ataques. Como siempre, como siempre, muy, muy interesante escuchar sus diversos puntos de vista sobre estos temas que hacen titulares. Gracias por estar con nosotros. Y mire, para cerrar, le recordamos, hoy 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra para recordarnos que la tierra es nuestro hogar y debemos cuidarlo para conservar sus recursos naturales para las futuras generaciones. Su promotor fue el senador estadounidense Gaylord Nelson, quien proclamó este día para crear conciencia común sobre los problemas de la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad, el calentamiento global y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. Yo creo que lo más importante es que todos podemos poner nuestro granito de arena para cuidar este hogar que Dios nos regaló. Así nos despedimos. Pase una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. ¡Suscríbete al canal!